Ahora está nada. ¿Claro las rayas negras de la muerte? Sí. ¡Llega! ¡Qué mola! ¿Y si se corta la otra vez? ¿No tiene una mentira? ¿Se cae a morir un montón? ¿O no pasa nada con gente? Más de lo que yo tomo voy a parar. Ah, parece fácil. La primera. El tutorial, ¿no? Mmm. ¿Sale a morir? ¡Sale mucha rayas! ¡Guay! ¡Manzanitas! ¡Morita! ¡Ay! Me voy a pegarse para que se me caiga la vida. ¿Ah? ¿Ah? ¡Una vida! ¡Miguita! ¡Miguita! ¡Miguita la vida! ¡Miguita la vida! ¡Sea un revólver! ¡Yo debería de estar sudando. ¿Eh? ¡Yo debería de estar sudando! ¡ Ya! ¡Deberías! ¡Debería! Bueno... ¡Ahí el martes, dale tras tiempo! ¡Cobio! ¡Jajaja! ¡Está dura! ¡Saca de sin dientes! ¡Onda! ¡Virita! ¡Uy! Casi cae encima del colega. ¡Virita! 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 ¡Uy! ¡Casi cae encima del colega! ¡Virita! ¡Virita! Esa manzana mordida. Hasta menos puntos. Es igual que yo me lo cometo. No juego con los puntos. No juego con los puntos. Y ahora una totalmente mordida. Es un cacho, ¿no? Ni idea. ¿Deboat? ¿Deboat? ¡Y ya! Muuuummmmmmmmmmmmmmmmmm! ¡Ramina! ¡Y ya! ¡Ramina! ¡Sí! No, mañana este video ya no vale. ¿Corto? Este video ya no vale. ¿No lo podemos subir? Si yo para tu no me subiría. Mira Z, toma Z. Adiós. Adiós. Así no cae. No, la coja ya. Adiós. Que es más duro. Se me lleva la ropa. Te gusta. Adiós. Te tengo una buena experiencia. Parece que van pelotas o algo. Vale, te gusta. Tengo que llevar la cabeza del cielo. Ah, no. Esto no es el Mario. Adiós. Adiós cabeza. Peita de ti. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!